Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre, jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción. Olimpia alegría, Olimpia Olimpia alegría, Olimpia cambia, Ayer, Olimpia alegría, Olimpia alegría Nando Cardoso Y mete un pase largo para Derlis Y va a buscar el segundo Derlis Tira Goal 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 Venga Silva, arriba, lindo este de cabeza Segundo paro, queda Y está en la línea Goal Fue un quilombo Goal Goal De Olimpia González La pelota picó y picó y picó Y nadie la metió Y Arevalos El rebote para Silva, el zurdazo Lo sacaron sobre la línea Derlis ahora tiró Goal 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 Corra Hugo Quintana Llegó cómodo Quintana Que bien al medio la puso Está González para el segundo Tiró a pelota Goal 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 ¡Saltito de Martín! ¡Va Silva! ¡El arquero en rebote! ¡Silva de vuelta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Derlis! ¡El arquero que no salió a tiempo! ¡Derlis por arriba! ¡Gol! 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 De Olimpia y Derlis González estaba con ganas de anotarse también entre los goleadores. Tapor Robledo le quedó a Tálvaro, quería con Derlis González. Estaba la marca, recuperó Tálvaro. Derlis, Derlis giró, le pegó. ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González! De la portería, Alfonso del arco, Derlis tiró! ¡Gol! 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 Levantó el asistente el banderín Marca posición adelantada de Derlis González Y pica Derlis, pelota al área Derlis ¡Gol! ¡Gol! Se ejecuta ¡Va Derlis! ¡Gol! Hay influencia en el juego de resistencia Cuando Derlis tiene el tercero y va Escapa a gran jugada Derlis ¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia! ¡Derlis González! La viveza, la picardía para poner... Sigue virtiendo Derlis López el árbitro ¡Va Derlis! ¡Gol! Y va atacando Olimpia al centro de Huguito La pelota al área La bajaron Derlis, tira ¡Gol! 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 ¡No limpia! ¡Gol! Muy activo ¡Qué buena pelota! le metió a Derlis y va pica, acelera, gana, tira ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Derlis, Derlis, Derlis! ¡Qué golazo! Pelota para Derlis, se acomoda y le va a pegar Derlis para Paiva, tira ¡Gol! 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 Va a buscar Derlis González Entró con todo Ahí está Derlis Pelota para Gómez Después de pegar al arco ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Olimpia, Godazo! ¡Gol! 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 Después distribuyendo y él termina finalizando la jugada cuando va a Olimpia de vuelta Marcos Tira ¡Marcos Tira ¡Gol! 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 Derlis la metió en el área Derlis que juega para Zárate Logró girar Zárate ¡Gol! 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 Y después vino la vuelta en la bongolera.